Buen día a todos y a todas, y todavía días. Veo que están muy animados y animadas, qué bueno, nos da mucho gusto que esté alegre la escuela, nos da mucho gusto porque hay buenas noticias para esta secundaria. Ya vimos y ya conocimos en compañía de las autoridades a quien aprovecho para agradecer a la señora directora, también por supuesto a la directora general de operaciones de servicios. Y le envío un saludo al doctor Luis Ignacio Sánchez, lo mismo que al secretario Aurelio Nuño. A todos los padres de familia que están por acá, todos los papás, las mamás, de los jóvenes de la secundaria, muchas gracias por acompañarnos. De todos los grupos están, están de primero, ¿verdad? ¿Quién está de primero? De segundo y de tercero. O sea que los de tercero vieron cómo estaba la escuela antes de que la arregláramos, ¿sí? Vieron cómo estaba el gimnasio, ¿así les tocó? A los de segundo todavía les tocó cómo estaba el gimnasio. Ya los de primero ya están viendo el gimnasio ya renovado, ¿verdad? ¿Todavía no entran a conocerlo? Bueno, pues ya van a entrar. A nosotros ya nos lo presentaron ahorita, quedó bastante bien. Queremos reconocer este trabajo, es un trabajo coordinado, es un trabajo que se realiza con el gobierno de la Ciudad de México y que reconocemos el apoyo de recursos y la coordinación con el gobierno de la República. Se hizo el trabajo, se profundizó, se propuso cuáles eran los planteles que requerían una intervención inmediata, porque aquí se tuvieron que reforzar columnas. Está muy bien todo lo que se ve más bonita la escuela, cualquier escuela, cualquiera de nosotros siempre nos gusta ver a nuestras escuelas bonitas. Pero también hubo que hacer obras de infraestructura. Por eso está aquí acompañándome el secretario de Obras del gobierno de la ciudad, el secretario de Educación, porque tuvimos que hacer una revisión exhaustiva de, digamos, de lo que sostiene a toda la escuela. Si no, la escuela está muy bonita, pero no está como debe estar, sólida, fuerte. Hoy quiero felicitar a Leonardo porque nos ha dirigido unas palabras, pero además se nota muy suelto, se nota que le gusta hablar a Leonardo. Yo creo que va corriendo para otras tareas políticas, ¿verdad? Lo vemos. Luego, luego se nota que le gusta hablar y que lo hace además muy fácil, y yo lo felicito. Debe ser un muy buen alumno, buen estudiante de esta escuela. Qué bueno que nuestras escuelas tengan… Fíjense que tenemos a niños y niñas muy valiosos. Todos ustedes, por el hecho de estar aquí, en esta escuela, ya están haciendo un esfuerzo muy importante. Reconocimiento a sus papás, que no han dejado y no han quitado el dedo del reñón para que ustedes estén aquí. Hay que sentirnos muy afortunados de estar en una escuela como esta, hoy, con esta remodelación, todavía más. Qué bueno que esté aumentando la matrícula, qué bueno que vayamos a más de 500 alumnos en este plantel. Y queremos hacer algunos compromisos, porque miren, ya está aquí la malla, esta malla protectora, obviamente de los rayos del sol. Ya está reparado el gimnasio, pero preguntábamos cómo podemos complementar, si ya estamos en esta tarea, cómo podemos complementar esta escuela. Y los profesores y profesoras de esta escuela, a quienes también saludo, que son una parte fundamental, importante de toda esta cadena educativa, nos comentaron que lo que no tiene la escuela es un aula digital. Nos dijeron, hace falta aula digital, ¿verdad? ¿Les hace falta computadoras? Siempre hay alguien que dice que no. No. ¿Les hace falta computadoras? Y por ahí hoy es, no. Bueno, así es siempre, no se preocupen, ¿eh? Así es siempre. Pero sí les hace, a ver, que levante la mano, ¿quién cree que le hace falta computadoras a la escuela? Es más, está más fácil. Ahí está. Por mayoría se aprueba que le hace falta computadoras a la escuela. Entonces, ¿qué queremos hacer? Nos vamos a comprometer con el secretario de Educación que está aquí del gobierno de la Ciudad de México para hacer un aula digital aquí en su escuela. ¿Les parece bien? ¿Hacemos el aula digital? Ok, entonces, miren, ya nos estamos yendo con este anuncio que hoy comparto con mis amigas y amigos de los medios de comunicación. La Ciudad de México está invirtiendo más de 90 millones en este trabajo coordinado con el gobierno federal a 70 planteles, más de 70 planteles, un destino de recursos, que esto es lo que se requiere. Yo creo que si este esfuerzo lo hacemos con mayor fuerza a nivel nacional, vamos a dar un paso fundamental. Los niños y las niñas, y en este caso ya jóvenes de secundaria, deben de estar en lugares dignos en donde puedan estudiar, donde tengan un desarrollo sano y una convivencia también así, sana. Y vamos a seguir impulsando y creemos firmemente en el proyecto de las escuelas de tiempo ampliado. Yo estoy convencido que cuando un niño y una niña comen bien, mejoran su rendimiento. Esto no es algo que me estoy imaginando, son pruebas que se han efectuado. Cuando ustedes desayunan bien, cuando ustedes comen bien, tienen mejor rendimiento en todas sus actividades. Así que también ahí vamos a poner un énfasis especial. Y el otro anuncio que quiero hacerles también es que el jefe delegacional, Víctor Hugo Lobo, se ha comprometido conmigo para poder pintar el gimnasio. Porque ahorita ya lo vimos reparado, pero ¿qué les parece si lo pintamos? ¿Le pintamos bien la cancha de básquetbol? ¿Le pintamos para que también se pueda jugar fútbol? Y yo no sé si ya tienen las porterías porque no las vi, pero también les damos las porterías. ¿Está bien? Entonces ya vamos a tener fútbol, básquetbol. Fíjense, eso es lo importante de estas visitas. Ahora, lo importante también, y yo le quiero encargar a la directora que se comunique con nosotros, porque este compromiso hay que cumplirlo rápido. Entonces, vamos a estar monitoreando por mi parte para tener rápido este trabajo de aula digital con sus computadoras, con la combinación en una estrategia que tenemos ahí con Telmex para que tengan internet de alta velocidad. Y, por supuesto, también con el jefe delegacional para el tema del gimnasio. ¿Está bien o no? ¿Sí? Bueno, entonces nos vamos con esa. Ahora, no se les olvide, siempre hay que pensar en esto, hay niños hoy en todo el país que no tienen una escuela como esta, que están estudiando en condiciones verdaderamente lamentables, tristes, y tenemos que ocuparnos de ellos también. Pensemos en ellos, hagamos un esfuerzo, valoremos nuestro plantel, cuidémoslo, y esto es donde México tiene que invertir, en ustedes, en la educación, para que cada vez seamos más fuertes, más preparados. Un México educado es lo que queremos. México con educación, ese es el futuro de nuestro país, es lo que tenemos que hacer. Y presente también, porque esto es nuestra carta credencial. Niños, niñas, jóvenes, como aquí en la secundaria, hombres y mujeres que se están preparando en el día a día, no dejen ese camino, este es el camino correcto, la educación. México necesita educación cada vez más y mejor educación. No hay mejor inversión que lo que se invierte aquí, en educación. Esta es la tarea. Felicito a los profesores, a las profesoras, a la directora, y por supuesto vamos a seguir trabajando por ustedes y con ustedes, para ustedes, en todo lo que nosotros podamos en la Ciudad de México, para que vivan mejor, para que sean hombres y mujeres así como son ya, exitosos por estar en esta tarea educativa. Gracias a la escuela, gracias a esta secundaria, nos ha dado muchísimo gusto estar aquí, escuela secundaria número 326, ese es el nombre, orgullosamente, sí o no, orgullosamente, con mucho orgullo, orgullo de ser mexicanos, eso no se nos olvide. Desde estas edades debemos estar muy orgullosos de ser mexicanos, muy orgullosos de estar aquí, en Gustavo Amadero, muy orgullosos de ser de la secundaria, ¿qué? Eso, más fuerte, ¿de qué secundaria? Eso, muy bien, felicidades, cuídense mucho, que la pasen bien.